Hola que tal, como les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas Querido La Torre, Mariano como te va? Como estas? Un placer Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa Empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen a poner en campo Lo que han imaginado en la previa de este partido Señoras y señores, ahí están los protagonistas de la jornada Es tremendo el recibimiento de los hinchas Hay mucha tensión, mucha expectativa, muchísima emoción Gracias por ver el video Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido Vamos con la actitud Libra Comienza el partido Qué buena pelota le pusieron Arias Tira un pase largo Muy buen control La juega hacia adelante Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta La saca al córner Aleja el peligro por ahora Magnífico lo que hizo Va con todo hacia adelante Gran pase Linda pelota puede ser No La idea era buena pero Adelanta bien el balón A ver si la puede controlar Salinas Traba presiona Y recupera el balón Gran pase a través de la defensa Así va Tiene el colar ya Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo Se repiten los centros de esa zona Insisten en atacar por ese camino Quizás tuvieron al rival y saben Que por ahí pueden encontrar alguna falencia La defensa va a tener que reforzar la marca En esa zona Si quieren evitar sobresaltos Cruza y gana el balón Perfecto Brillante señores La juega bien hacia adelante Chance clara de gol Va al centro Hice manos Atención puede terminar el gol Y está el árbitro Falta clara Tiro libre Venga con acá Es el árbitro Y tarjeta amarilla El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Y ahí está Ahí está el cabezazo Y tuvieron cerquita de marcar Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Pasó muy bien Salinas Busca atacar por el lateral Arias Le pega fuerte hacia adelante Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Busca al delantero A ver si lo encuentra Ah no Impresionante cruce La juega bien lejos Salinas Salinas Arias Torta y recupera Impecable Intenta un pase al vacío Lucha para no perderla Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos Los dos equipos Tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos Cero a cero Queremos que siguen las emociones Y ojalá veamos goles ¿Qué me dice del primer tiempo? Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más Creo que el arquero ni la tocó Nos vamos al descanso Con un cero cero Ya llegó a Disney Plus Obi-Wan Kenobi La nueva serie original de Star Wars Nuevos episodios Todos los miércoles Solo en Disney Plus Hasta ahora No tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido Desde lo táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el cero Para tener un encuentro más abierto Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Labra el sector izquierdo Buen pase Atención Va al centro Va ¡Qué calidad! Seguimos cero a cero Señores Yo confío en que un gol Nos van a regalar Tiene la pelota ¿Dónde la lleva? La juega profunda Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar La tira larga Cerca del área ¡Qué potencia tiene señores! Aguanta la remetida Y gana la posición Las defensas estuvieron muy firmes Hasta el momento Y los arqueros Han sido espectadores de lujo Mucha marca en la mitad de la cancha Falta ingenio Falta creatividad Porque así Va a ser difícil Que rompan el empate Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va Quevedo Entró Para dar una inyección De velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo Lo puede aprovechar Tira un pase largo Malón largo por arriba Señores Es saque de arco Tira un pase largo Tira un pase largo La juega bien lejos Ahí va Abre el juego hacia la derecha Ahí está Puede ser gol Qué buena pelota Qué bien está curtido Viene el disparo Gol Coloso Definió como los que saben Qué golazo acabamos de ver amigos Verdaderamente increíble Señoras y señores Al fin se rompió el empate En estos últimos minutos del partido Qué quiere que le diga Esa bolilla merecía ser gol Fue sencillamente espectacular Qué bien acomodó el cuerpo Hizo fácil lo difícil La agarró de aire Y dejó sin reacción al arquero Se abre el marcador 1-0 Se hizo esperar Pero se pusieron en ventaja Cuidarán el resultado Sabiendo que no queda tanto por jugar Se aguantará Se aguantará Tira Gol 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 Este gol podría convertirse En la clave En la anotación decisiva Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Esos errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Melgar Amplía la ventaja Dos a cero Son muy superiores En este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Ahí está Se fue muy arriba del arco Melgar Melgar Metió dos goles prácticamente seguidos Y ahora pasa a ganar cómodamente por dos a cero Salinas 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 Abre el juego por la izquierda Abren bien el balón Gran jugada Llega al fondo A ver si saca al centro Ahí está Ahí está Busca un compañero Corta y despeja Es un pase que rompe la defensa Una entrada dura El árbitro da tiro libre Ahí está Estuvieron cerca de convertir El árbitro a asesorarse A ver si acción Además, por el esfuerzo Erescentivo